bienvenidos a la rueda de sagrada y a la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del nuevo testamento este pensamiento espiritual es para el día 22 de marzo de 2023 si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal les invito también que vean los otros vídeos que tengo aquí en el canal los vídeos más largos les hago saber que tratan temas específicos un estudio específico digamos sobre las escrituras sobre un tema doctrinal tema de la historia de la iglesia etcétera espero que puedan disfrutar también de esos vídeos en esta serie de la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es tan solo con pensar en ti reflexiones diarias sobre el nuevo testamento un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual para este día viene de mateo capítulo 12 versículo 36 este dice de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio el pensamiento espiritual para este día con respecto a esta escritura es el siguiente el evangelio de jesucristo es un llamado a las acciones nobles y a los pensamientos rectos el evangelio nos ayudará a limpiar nuestras manos y a purificar nuestra pensamientos dios nos comisiona a cada uno de nosotros como dicen proverbios hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos proverbios capítulo 3 el versículo 1 es decir el punto principal debemos guardar sus mandamientos como el evangelio nos llama a hacer acciones buenas y santas debemos guardar sus mandamientos además debido a que nuestros pensamientos son los semilleros de nuestros sentimientos y nuestras acciones debido a que lo que hacemos es muy a menudo un producto de nuestros pensamientos enfrentamos el desafío de elevar nuestros pensamientos por encima de los elementos bajos y miserables de este mundo celestial como también leemos en el libro de proverbios el capítulo 23 el versículo 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es el hombre en otras palabras debemos esforzarnos por ser limpios por ser puros cuidar bien de nuestros pensamientos lo que comienza solamente con un pensamiento luego fácilmente se convierte en una acción debemos cuidarnos por ejemplo de la pornografía esa es una en verdad una droga que puede destruir no solamente a las personas por dentro luego por fuera sino también puede destruir a las familias y otras personas alrededor de esa persona quien ha permitido que sus pensamientos luego se convierten se convierten se convierten en acciones muy cierto es como enseñó el presidente david o mackay que los pensamientos que un hombre abrigue constantemente determinarán sus acciones cuando se le presente la oportunidad o esté bajo presión su forma de reaccionar cuando se inciten sus apetitos e impulsos indica qué tipo de carácter tiene esa cita viene del manual que ocupamos hace unos años bueno ya varios en la sociedad de socorro o en las clases el sacerdocio enseñanzas en los presidentes de la iglesia el manual de david o mackay la página 96 también el presidente david o mackay dijo en otra ocasión sabré lo que eres si me dices en qué piensas cuando no tienes que pensar o quizás la traducción sería cuando no tienes por qué pensar esa cita viene en la fuente de true to the faith no es equivalente a leales a la fe para que sepan los que los de ustedes que saben inglés pero se llama true to the faith la página 270 aunque la traducción sería leales a la fe pero no es el manual ese hermanos esta ha sido la dosis diaria de ben sígueme edición del nuevo testamento aquí en la arboleda sagrada las preguntas que les hago este día para que puedan reflexionar un poquito sobre el mensaje compartido para que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas cómo están o cómo son mis pensamientos si no tengo por qué pensar en qué pienso qué debo hacer para mejorar mis pensamientos y cómo los puedo controlar qué debo hacer para tener a cristo más a menudo en mi mente o en mis pensamientos mis recuerdos etcétera por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo hermanos favor de compartir este vídeo con los demás para que puedan disfrutar de esta dosis diaria de ben sígueme nuevamente favor de a invitar a sus familias familiares perdón y sus amigos que puedan venir al canal suscribirse y disfrutar del contenido espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para estudiar algo más sobre jesucristo sobre las escrituras y sobre su evangelio un abrazo muy fuerte para todos ustedes que tengan un excelente día y nos veremos en el próximo vídeo aquí en la arboleda sagrada nos vemos chao